Gracias compañeros en estudios, oyentes y talentos de diálogo y como habla Televisión Digital. En este momento me he trasladado hacia la colonia Monte Carlo, donde se reportó el fallecimiento de una persona, se desconoce la causa de su muerte. Nos encontramos a la hora con el inspector Luis Reyes, que nos va a explicar a qué se debe esta muerte de esta persona. Sí, buenos días. Bueno, fuimos notificados por lo que es la central de comunicaciones de que teníamos aquí una persona sin vida en lo que es la colonia de San Carlos. Por lo cual nos trasladamos, va de inmediato para hacer el respectivo levantamiento. El ahora oxiso corresponde al nombre de Rolando Moisés Aguilar Vázquez, de 25 años de edad, nacionalidad hondureña, Estado civil soltero. Su dedicación era electricista. Él es originario de Choluteca y residente en esta colonia. Aparentemente, pues tenemos como información básica que el hombre, él andaba tomado y pues tomó la decisión de quitarse la vida de forma accidental en lo que es, en una pila, ¿verdad? Respectivamente, haremos las investigaciones correspondientes para darle respuesta y por cualquier malentendido, ¿verdad? A la ciudadanía del ahora oxiso. Su inspector, ¿la causa de su muerte pudo haber sido apasional? Bueno, se rumora, se rumora que él tenía ahí una novia y él tomaba mucho, ¿verdad? Se rumora eso, pero de igual manera, o sea, tenemos que hacer las investigaciones correspondientes para dar pues con la realidad del hecho. Gracias, un inspector. Bueno, compañeros, con este informe retorno a estudios principales de Hablo y Como Habla Televisión Digital. También le recuerdo que nos puede escuchar a través de HCH Radio en la 102.3 en toda la zona sur del país. El departamento de Choluteca les informó Anderson Ponce.